Desde Playa Casino, Desembocadura, Del Marga Marga, Viña del Mar, Chile, Quinta Región. Al fondo, el Palacio Castillo de la Presidencia de la República, al frente, Cap Ducal. El Palacio Castillo de la Presidencia de la República, al frente, Cap Ducal. El Palacio Castillo de la Presidencia de la República, al frente, Cap Ducal.